Bueno, tal como en el primer vídeo habíamos quedado, pues hacemos, hemos hecho la prueba rápida de dar tensión y quitarla, verificamos que al condensador llega tensión positiva, ahora va descendiendo porque hemos quitado y solamente ha llegado unos picos de tensión solamente. Bueno, pues ya que vemos que no hay ningún cortocircuito, la tensión sube y está perfectamente polarizado, pues ahora la única cosa que nos queda es dar tensión y eso sí, observar que en ningún momento veamos humo o algo que lanza chispas, pues paramos inmediatamente. Bien, vamos allá, a ver qué pasa, vamos a ver, ahora se tienen que caldear las lámparas porque las lámparas requieren un caldeo y cuando empecemos a sentir algún ruidito, espero que sentamos algún ruidito, ahí está. Bueno, esto es un éxito, ¿eh? ¿Veis? Voy a buscar alguna emisora más. Estudio historia de arte en la Universidad de la Ciudad y conoce... Entonces, lo que intentamos desde el bugado es hacer una variedad de platos con las diferentes partes del atún, del despice del atún, para que la gente eduque un poquito... No se oye mal, no se oye mal, no está... tampoco es una gran historia, pero bueno, esto es un éxito para una radio que me han comentado que llevaba parada por lo menos 20 años, ¿eh? En cambio, el atún, precisamente, era un pescado que se dedicaba sobre todo a la exportación... Entonces... Se encuentran... unas se oyen más flojas, otras menos. La onda media cada vez quedan menos emisoras. Esto será Radio 5 y esto de aquí será Radio Nacional. Claro, Radio Nacional de España está a una distancia de unos... 15 kilómetros de donde yo estoy. Llega... ...quien quiere establecer una relación más cercana con el público, antes dice que quiere sorprender... Estos son interferencias que se hay en onda media, y a partir de aquí no se oye nada ya. Generalmente, generalmente. No, no se oye nada. Bueno, pues aquí tenemos ya la radio funcionando. ¿Habéis visto? Generalmente, funcionan. Son equipos muy agradecidos. Y... Y estos equipos, pues bueno, lo que tienen es... Es que... Dándoles un repasito a lo que es la fuente de alimentación, generalmente lo demás funciona. A veces, la avería se complica un poco más, no sintoniza, y es porque hay una resistencia en corto... ¿Eh? Que ha quedado abierta, en circuito abierto, o algún condensador que ha perdido capacidad... Y se le ve que o ha explotado o tiene ligeras marcas. Pero en este caso... Y el pasado miércoles eligió la de Barenbli, quien ha sido nombrado hoy por el Consejo General del... Para hacer feliz a... A la persona a la que se lo quieran regalar, yo creo que es más que suficiente. Ahora... Vamos a hacer la prueba de la carcasa donde está incorporado el altavoz y el transformador. Para ver cómo funciona. Lo podemos hacer directamente, ya... Dijéramos... Siempre antes de manipular, no excepcionaremos que... 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 Que ya no queda tensión, porque... Si no, esto es... A ver, veis un voltio... Y un voltio. Vale. Esto se ha descargado perfectamente. Podemos manipular sin problema. Porque si no, podríamos llegar a tocar aquí... Partes sensibles. Como hay que desmontar la parte esta de aquí, de los altavoces, para volverla a montar después. Bien. Esto de aquí, que vamos a hacer... Sí. Esto lo voy a desconectar ahora. Y me lo voy a llevar... Voy a sacar la antena. Y me lo voy a llevar... Y ahora esta es la parte de la carcasa. Aquí dentro... Tenemos... El transformador... Y el altavoz. Esta parte de aquí no la hemos probado todavía. Eh... Pero... La podemos probar conectando directamente aquí, que es lo que haremos. Pero... Otra manera también bastante fácil es... A través de un... De un generador de... De... De estos de baja frecuencia. Como este. Eh... Pues coger... Con unas bananas... Y... Pinzamos... Eh... Donde va conectado el... El... Los cables que vienen de la radio. Eh... De la lámpara... De salida... La lámpara de audio. Conectamos aquí. Eh... Y entonces... Le damos tensión. Hay... Y... Tocco... 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 bien, funciona básicamente hemos introducido una señal de baja frecuencia al transformador para cercionarnos que llegaba, de alguna manera lo que vamos a hacer ahora es coger esto y soldar estos hilos al transformador de la radio ahora lo puedo enseñar mejor porque ya ya no tengo más sitio vamos a ver vale, esto ya está esto ya está esto para aquí esto lo vamos a poner así y vamos a coger esto aquí vamos a ponerle antena y vamos a darle tensión a ver a ver qué tal nos responde el altavoz del del propio aparato supongo que bien porque esto perfecto lo escucháis lo escucháis pues aquí tenemos la radio ya funcionando ahora solo es montar encajar y entregarla ya habéis visto de alguna manera lo importante que es identificar los componentes una vez identificadas las lámparas buscar por internet obtener el esquema y realizar las modificaciones que os he comentado antes pues con esto ya ya tenemos una radio que ha vuelto a la vida pues nada más agradeceros como siempre la atención que prestáis a mis vídeos y sobre todo los consejos y todas aquellas observaciones que me hacéis ya sea a través de consultas o a través del email muchas gracias os animo a que os metáis a devolver a la vida aparatos de estos porque en el fondo es muy gratificante muchas gracias todas menos una Cornelia porque Cornelia siempre pensaba que había tiempo para hacer las cosas y lo dejaba todo para el último momento así es Cornelia la bruja holgazana editada por la colección Calcetín de Algar y con la que ha querido reivindicar la independencia y la imaginación